Leo Harlem es el nuevo embajador del turismo de Castilla y León. Este humorista reconocido es el encargado de promocionar su comunidad autónoma desde las redes sociales, invitando a todos sus seguidores a que conozcan la enorme riqueza que esta tierra puede ofrecer a los viajeros. Un turismo de proximidad que, como dice esta campaña de la Junta de Castilla y León, inspira a Leo. Desde Atapuerca es que no hemos parado. Aquí se ha empezado, ha habido una liada gorda, todos los pueblos que han venido se han quedado, han dejado su huella, tenemos de cultura un montonazo. Paisajes naturales es una auténtica brutalidad, es una superficie con más extensión, a la comunidad con más superficie que tenemos, ahí de todo. Gastronomía, la locura. Lo de los vinos ya es que, ¿qué queréis que os diga? Me gusta, me gusta el vino y todo esto. Y aquí, pues el que viene disfruta, disfruta. Entonces, tenemos todos los ingredientes para hacer un gran plato gastronómico para todo el mundo y busques por donde busques, mire lo que mires, siempre vas a encontrar algo. Desde el pueblo más sencillito a lo más exageradamente brutal, que son las catedrales de León, la de Burgos. Así que animo a todos, a los de nuestra comunidad, a los de fuera que nos rodean, a los de España, a los de Europa, a los del planeta entero, a los extraterrestres, a Castilla y León. ¡Puf! Lo vais a pasar de miedo. La campaña de promoción, protagonizada por Leo, está compuesta por cuatro vídeos, donde su talento pone en valor a Castilla y León como destino turístico. En tres de ellos, se promocionan algunas de las riquezas de Castilla y León, la gastronomía, la naturaleza y la cultura. Y en un vídeo más genérico, se realiza un llamamiento al visitante para que elija alguno de nuestros destinos turísticos. Cuatro vídeos que se irán conociendo a través de las redes sociales en las próximas semanas y que muestran nuestra comunidad como un destino de calidad, seguro, tranquilo, sostenible y no masificado. En Castilla y León hay cultura para dar y tomar. ¡Suscríbete al canal!